Hola, hola, buenas noches. Bienvenido a la clase de este día. Este, vamos a iniciar en un par de minutitos, solamente déjenme configurar algo en mi computadora. Ya regreso, ¿ok? Ok. Bueno, no sé si lo voy a escuchar, porque la febrera está súper fuerte, ¿eh? Ok. Gracias. 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 Creo que ya estamos listos, así que vamos a dar inicio a la clase correspondiente de este día. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Mucha lluvia, profesor. Mucha lluvia. ¡Oh, sí! Aquí no está lloviendo, pero sí he estado viendo las noticias y, pues, en algunos lugares ha estado lloviendo, al parecer, bastante fuerte, de hecho. Por ejemplo, aquí en esa aceta está lloviendo fuerte, casi no la escucho, tengo que ponérmelo mal. ¡Guau! Sí, bueno, este, pues, por lo menos vayamos viendo más o menos lo que vamos a ir haciendo, lo que vamos a ir trabajando, este, el día de hoy. Y, bueno, yo no sé si es por ahí que les voy a compartir, que vamos a trabajar también. ¿De acuerdo? Dame un segundito. Les quiero compartir a ustedes, ahorita, la página web donde vamos, primero vamos a entrar a la página de la, bueno, la plataforma de inglés, por partir de luego les voy a compartir una página web donde nosotros vamos a estar trabajando un par de ejercicios. Vamos a visualizar mi pantalla ahora. Vamos a visualizar mi pantalla ahora. Sí, sonido. Vale, de acuerdo, perfecto. Muy bien, perfecto. Este, aquí ahorita lo que vamos a hacer nosotros es hacer un pequeño repaso de lo que nosotros trabajamos el día de ayer. Si recuerdan, pues, estuvimos, este, trabajando un poco acerca de los, de los adjectives of personality, ¿ok? Que es otro tema que nosotros también podemos utilizar. Decíamos, ¿para describir a quién? Peoples. Peoples, ¿ok? Bien, bien. So, yesterday also, we're working on, we're working on the conversation, sorry, I was not remembering. The conversation, well, it was enough, you participated, you did it well, okay, you did an amazing job. And also, I remember that we're discussing about how to construe sentences using the adjectives and the structures that we need to use for it. I remember also that I said that we have, like, two different ways in order to use the adjectives. You remember what are those? ¿Recuerdan cuáles son? Esas dos formas. Este es un pequeño repaso que vamos a hacer, nada más. ¿Qué? 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 ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Hola. ¿Ya estoy chiquitando? ¿Ya estoy chiquitando? Les estaba preguntando, este, cuáles son las dos formas que nosotros utilizamos para, este, construir, ya sea, bueno, en este caso, este, frases o oraciones haciendo uso de los adjetivos. Hay dos formas. Una es, eh, utilizando una frase, pero lleva una estructura específica, y la otra es utilizando oraciones, pero también lleva una estructura específica. ¿La recuerdan? No, no, estamos hablando de los adjetivos, recuerden, los adjetivos. Es una forma, una que lleva el adjetivo primero, y después al sujeto, o de quien se habla, y la segunda forma es cuando... Más o menos, más o menos, queda incompleta todavía la respuesta, pero más o menos tenemos una idea. Dígame. Adelante. La primera forma era el determinante, luego el adjetivo, y el final es el sujeto, o el nombre. Excelente, esa es una forma, ahí estamos bien. ¿Cuál era la otra forma? La segunda forma era, eh, utilizando el verb to be, donde fuera el sujeto, verb en complement. Sí, complement, por complement vamos a entender que es un adjetivo, eh, sujeto, verb to be, y el adjetivo. Bueno, ¿de acuerdo? Esas eran las dos formas que nosotros teníamos para construir, en este caso, una frase, perdón, una frase y las oraciones. Bien. Vamos a verlos el siguiente video. Presten atención a esto. Es una pequeña conversación que está en la plataforma, cual nosotros podemos poner en práctica. Ya les voy a pedir, pues, de forma voluntaria, quien me quiera ayudar con ello. Vamos a escucharla primero. Voy a compartir mi audio. I'm going to share my audio right now, and we're going to be discussing later about this conversation. And also, next topic that we're going to be developing. ¿Ok? Hello to all. In this lesson, you will listen to a conversation between two people describing another person. Adjectives of appearance will be practiced. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes. Her name's Ashley, and she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About six feet two, I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay, perfect. There we have the conversation. I want to say that conversation. I hear you have it. I want to practice this right now. Two volunteers. I need two volunteers. One for Emily and the other one for Randy. Thank you, Jansi. Thank you, Jansi. Me too, Chica. Okay, go ahead. I am Emily. Okay. Emily. Jansi is Emily. And I can't see your name. What's your name? Jackie. Jackie. Okay, Jackie. And so, go ahead. Dear Randy. Okay. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name is Ashley. And she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About six feet, too, I suppose. Wow. That is sad. What color is her hair? Yeah. It's beautiful. Really here. And how old is she? Okay, I didn't listen to the last part. You listened to the last part? Hola. I didn't listen to the last part. Yes. We can hear you now. Yeah, no sé ni en qué parte quedó porque creo que me desconecté un momento. Ah, okay. Pero bueno, me tocaba la última parte. Yes, that's the last part. No, she won't tell me. Okay, perfect. Don't wait for the conversation. There is something that is happening with an structure here. Um, and I want you to verify that, okay? Okay, vamos a ver. Bueno, hay una estructura aquí que no la vimos el día de ayer, que está curiosa, está utilizando el adjetivo, pero tiene algo más. Ayúdenme a identificar cuáles. Pueden utilizar el adjetivo. Y colocar una estrellita. Cuál, dentro de esta conversación, es la oración que tiene una estructura diferente. Este, y que de igual forma se puede utilizar, en la que de igual forma se pueden utilizar adjetivos. O la pueden leer, si gustan. Previsen. Muy bien. Ahí alguien ya seleccionó una. Jamie. Okay, perfecto. Excelente. Bueno, eh, quien seleccionó la de abajo, bueno, es una estructura que, este, recuerdo del día de ayer estuvimos discutiendo, debido a que uno de ustedes, creo que fue, ¿quién fue? Eh, no me acuerdo. Déjeme ver. Es que no, no me... Luis Alonso. Luis Alonso, creo, ajá. O, ¿no fue Miguel? ¿Qué? Usó, ah, no. No recuerdo, dicho. Luis Alonso fue, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Vale, gracias, este, Luis, por recordarme eso. Es una estructura que nosotros, este, utilizamos también para los adjetivos. Utilizar el has, ¿ok? Pero, también recuerdo que mencionábamos que, este, en este caso, ves, cumplía la, 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 la estructura, este, de una frase, que era adjetivo y nombre. ¿Ok? Adjetivo y nombre. Es lo que nosotros tenemos ahí, en este momento. Ahora bien. La segunda forma que, este, seleccionó, por aquí nuestra compañera. Nuestra compañera, nuestra compañera, es, she is very tall. ¿Por qué es diferente? ¿Quién me dice por qué es diferente esa oración? Por el very. Por el very. Por el very, ¿ok? Por el very. Es diferente, y lo voy a explicar de esta forma, porque, este, está utilizando un adverbio. ¿Saben qué es un adverbio? ¿No? Bien, se los explico. ¿Qué es el nombre? Un adverbio modifica el verbo y modifica adjetivos. Adjetivos. Bueno. En el caso de un adverbio, en este caso, very, está modificando el adjetivo todo. Pero, ¿cuál es la función del very en esa oración? Resaltar, exagerar, ¿ok? Esa es la función. Resaltar o exagerar, pues, es de la característica que nosotros estamos diciendo de X persona. El very, nosotros lo utilizamos muchas veces con ese propósito. Ahora, si ustedes observan ahí, esta estructura es diferente porque nosotros hemos incluido eso, un adverbio. Y se puede hacer, se puede construir de esa manera. De igual forma, pues, mantiene una estructura, en este caso, una estructura de una oración. Lo cual, pues, simplemente nos permite dar más información a la persona que nos está escuchando dentro de una conversación. So, we can use, en este caso, she is very tall, ¿ok? She, he is very short. So, we can add that information to another to use adjetivos. Adjetivos. Jacqueline, ¿quieres decir algo? Sí, profesor, tengo una pregunta. Bueno, se lo voy a hacer en español. ¿Qué orden deberían de tener, por ejemplo, en esa oración que dice, She has beautiful red hair. Cuando se utilizan todos los adjetivos. I know where you're going. I know where you're going. Okay, there is a specific structure when we use different adjectives, okay? Why? Because if we have more than two adjectives, there is a specific one in order to add it before the noun, okay? Just let me share that information with you. I'm going to share, right now, a, okay, a picture. I'm going to send it here in WhatsApp. Keep it just one moment, okay? Necesito solamente arreglar algo aquí. Denme un segundito. Les voy a compartir esa imagen en WhatsApp, mientras tanto. Denme un segundo, por favor. Ah, miren, no encontraba la imagen y ya la tenía lista por aquí. Bueno, déjenme, este, ver si la puedo conseguir nuevamente. Muy buena pregunta la que nos hacía, este, su compañera. Porque es muy importante tener esto en cuenta. Aquí ya la tengo. Excelente. Sí, Char. Bueno, ahí les compartí la imagen ya. Revisen. Ya la tienen. Está cargando, está cargando, está cargando. Supone que ya debería haberles caído. Ya les cayó. Ah, perfecto, excelente. Dígame, usted tenía una pregunta, disculpe. Yes, teacher, how do you say for girls, que significa precioso? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se dice? Precioso. Sí, ahí está en la conversación. Yo no sé cómo se... Gorgias. 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 Gorgias, Gorgias. Escuchémosla. Andy. Yes, her name is Ashley, and she's gorgeous. Gorgias, ok, gorgeous. Ok, thank you, teacher. Muy bien. Bien, ahí tenemos nosotros, este, quiero que revisen. No les puedo compartir esta imagen, como les digo. No, hay cosas que no les puedo compartir aquí por copyright. Pero, este, sí, esta información es muy importante. Y gracias por, este, solicitarla. Nosotros, cuando vamos a utilizar más de dos adjetivos, nosotros tenemos un orden específico. Y, si ustedes revisan la imagen, este, al final, nosotros vamos a colocar el nombre. Antes de eso, hay un orden específico. Y que va de la siguiente manera. Primero, nosotros utilizamos opinion. We use opinion. Ok, first. Second, we use size. Ok, third. We use the age. Fourth. We use the shape. Ok, then we use the color. Then the origin. Then the material. And then the purpose. Ok, before the noun. This is going to be the correct order in order to use adjectives. If you see there, if you see there, there is a word like OSASCOMP. O-S-A-S-C-O-M-P. That's mean opinion, size, age, shape, color, origin, material, and purpose. Try to remember those words in order to use the adjective correctly. Ok, so, there are some examples there. For instance, we want to say like, ugly, a small, old, thin, red, Italian, cotton, sleeping back. Ok, you're going to see, if you're going to see there in that phrase, we're using all adjectives for each category, and at the end, we're using the noun. Ok, esa va a ser nuestro orden de adjetivos en inglés. Esa es la forma de hacerlo. Entonces, regresemos un poco al que tenemos marcado aquí en rojo. Beautiful and red. ¿En qué categoría ubicaríamos nosotros beautiful? Opinion. Opinion, muy bien. ¿Y el red, en qué categoría lo pondríamos? Color. 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 Entonces, si observan ustedes la imagen que yo les compartí, con los adjetivos que tenemos aquí, cumplen la regla, ¿sí? El orden que nosotros debemos utilizar para los adjetivos. ¿De acuerdo? ¿Y se comprende? No sé si, sí. Sí. Por ahí tienen ustedes también algunos ejemplos como delicious, lovely, nice, cool, que son para Opinion. Y, bueno, ahí tienen ustedes más información que pueden simplemente estudiar, ¿verdad? Para que a la hora de escribir los adjetivos, nosotros los coloquemos de forma correcta. Una muy buena. The next exercise. A mí. Tell me. Dime. I have a question about the exercise and the charge. You say this, this como, como que, tengo una duda respecto a que si son, que es una clasificación o es un orden que debe de tener. No, es un orden que debe de tener. O sea, cuando, si usted observa ahí en la parte superior, dice, the general order of adjectives before a known is the following. Ahí nosotros tenemos esas categorías que van, bueno, si usted observa, no, lástima que no puedo compartir aquí en la pantalla para mostrar. Pero si usted observa donde dice Opinion, Size, Age, Shape, Color, Origin, Material, and Corpus, todas esas son categorías, ¿verdad? Pero están armadas en ese cuadrito ahí de acuerdo al orden que corresponde. Significa que si nosotros, si utilizáramos nosotros un nombre con adjetivos de todas las categorías, nos quedarían como el ejemplo número uno que tenemos ahí, donde dice Ugly, Small, Old, Thin, Red, Italian, Cotton, Sleeping, Back. ¿Ok? Cada uno de esos ejemplos que nosotros vemos ahí es el orden que corresponde a los adjetivos. No sé si me voy a entender. En este caso sería de izquierda a derecha. Y por último este cuadrito ahí en verde, que es lo último que colocamos es el nombre. No sé si me voy a entender o no sé si iba por ahí su pregunta. Sí, pero aún no entiendo el orden, o sea, la lógica del orden. Sé que hay una clasificación, eso lo entendí, y que hay unos adjetivos que se ordenan en esa clasificación. Pero aún en lo personal no entiendo la lógica del orden. O sea, ¿por qué primero es una opinión? Oh, ya entendí. Porque después es H, y así sucesivamente. Ah, ok, vaya. De hecho, esa respuesta sí se me ha complicado dársela ahorita, porque no la tengo exactamente, debido a que, pues, esto es algo que en inglés nosotros nos aprendemos a la hora de construir una frase de este tipo. No tengo la respuesta para eso ahorita, pero con todo gusto, yo se la busco y le justifico por qué utilizamos nosotros. Primera opinión, después el size, después el age. Sí, yo se la busco con todo gusto y le voy a compartir información al respecto. Pero sí, ahí me agarré en curva. Ok, y I have another question. Ok, go ahead. About the platform exercise in the exercise 4.8. 4.8. I don't, I don't, I don't know, manage to understand what, what in the audio it say. Um, I, I hear the audio say, um, pretty short, easy, short. Um, I don't, I don't, I don't, I don't hear very well, and, and I try the many, many forms to answer this, this exercise 4, sentence 4, but I don't, no sé si me dé a explicar. Sí, sí, creo que, bueno, la pregunta, the question is, uh, just regarding to the answer that we need to put it, uh, there. What is the options that you, uh, that you have? I, um, I, I don't, I don't hear very well, because I, I hear, is, uh, very short, pretty short. Okay, let's, let's try to, like, pretty, pretty short. Pretty short, very short. That's right, let's see. Okay, it's not right, now we need to listen the audio, it's the number 4. You want to listen that. Page 60, exercise 4, listening. Who is it? Part A. Listen to descriptions of 5 people. Number them from 1 to 5. 1. I think Brian's good looking. He's pretty tall, with dark brown hair, and a mustache. He's about 30. She's got red hair, shoulder length, and very curly. And she always wears interesting glasses, just for fun. 3. Rosie is pretty tall for her age. She has long blonde hair and wears contact lenses. She just turned 10. 4. Tim's about 23. He's fairly short and a bit heavy. His hair isn't very long. 5. Alice is very tall, and she's got long black hair. She's around 25. 5. Con F. Fairly. Oh, fairly. 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 I listen early. I easy, very, pretty, early. Okay, but it's early. Okay. Teacher, yo también ahí tengo un... En el número uno. Like that? Yes, I hear. Yo también en el uno. Yeah, that's a great one. I listen early. Okay. Thank you. Thank you. Wow. For all the teachers and all. Teacher and... Tell me. En el primero, yo escucho como que dice... Mostor. O mostor. Mostor. It's like mostor. No lo puedo escribir porque... En bigote. No sé, no conozco la palabra, así que no la puedo escribir. Bistache. Así que no sé qué es lo que dice. Bistache. Solo dice... ¿Sabe que es un mustich? Pero eso sí sabe qué es. Bigote. Bigote. Ajá, sí, bigote, exacto. Mostach. Pero solo lo agarra de una forma. Que a mí me sentí a escribir el mostach. Y de una forma y me salió malo. Y luego... Pero esa creo que es la tres. No es la uno. La tres. Es de la primera persona. La uno es... Uno a la vez. Uno a la vez. Pero no me da. Uno a la vez. No les escucho. El del mostach solo lo agarra de una forma. Porque el mostach se puede escribir de dos maneras. Y solo lo agarra de una manera. Veamos. ¿Cuál era la... Es siempre la primera persona, pero el tercer cuadro. ¿Y el tercer este? Sí. Sí. Busquemos. Ahí está. Ahí está. ¿Qué otra forma se ven intentando? Con... Con... Mostach. O... O... No, pero... Es con U. Thank you, teacher. Este no se escribe con O. Es con U. Mostach. No, si yo no entendía la palabra, ¿qué es decir? Aquí. Otra posición. Más alto, más... Ya. Esos son más fáciles. Bueno, ¿alguien más tiene otra consulta de este ejercicio? Yo, en la tercera persona, en Rosy, y... En el segundo cuadro, donde dice, She has... En el audio, se oye que dice, Long, blonde, hair. Pero al escribirlo, no... No me... No me conozco. Long. Hair. Pero, hair, ya lo tiene aquí, no. No. Hair. Es sin E. Blonde. Blonde, blonde. No, no. En este caso, sí. Vamos a ver. Ah, no. Pero... En la E. Debería ser con E. Sí, solo lo acepto con una... De una forma. Ahí hay un error. Ese es un error. Creo que... Blonde... Sí. Blonde es con E. Ese es un error de la plataforma. Aquí sí, sí, ahí sí tienen, este... Aquí tenemos un inconveniente. Porque debe tener la E. Blonde. Ese es rubio. Sí. Largo, cabello, rubio. Teacher. Yo ya lo terminé, pero yo puse sin E y me lo aceptó la plataforma. Sí, pero es un error de la plataforma. Eso les estoy diciendo ahorita. Aquí debe ser Blonde. O sea, la plataforma se los va a aceptar así, pero es un error. O sea, debe llevar a que la palabra se escribe con E al final. Teacher, en el 4.1, donde está el detalle de cabello, es igual dice Blonde sin E. ¿Dónde está el detalle de cabello, es cierto? Sin E está. 4.1. Ahí está la imagen y sin E aparece. Vamos a ver. Acá. El problema aquí. Hmm. El problema aquí. Déjenme ver eso. Es que no, pero bueno. Busquémoslo. Pues aquí. En internet se encuentra de las dos formas, Teacher. Sí. Pero quiero ver el diccionario. Adjetivo. Ah, pues sí. Entonces sí, lo acepta de esa forma. Yo lo utilizaba con E al final. ¿Qué es tu idioma? Así, esta es la forma. Esta es la forma que yo utilizaba. Bueno, si se puede así, pues perfecto. Es una palabra nueva que aprendo. Deberías, bueno, yo usaba esta, ¿verdad? Blonde, que es rubio. Bien. Perfecto. Entonces sí se puede. Ah, y está correcto. Mis disculpas del caso ahí. Bueno. ¿Hay quien más tiene otra consulta? ¿Cuál era 4.8? ¿De este ejercicio? No, estamos. Ok. No, este ejercicio. Ok. So, ok, perfecto. Si no tiene otra preguntas, vamos a cambiar este partes. Bueno, esta lista ya mencioné. Ok. Ok, take a look at this, in this session you will learn how to describe, ask and answer questions about appearance, ok, we have a video, and this is just, it's focused just in grammar, and how we describe people, what are the structures that we use, and also what are some questions that we use in order to answer using these structures, ok, give me just one, let me, this, let me just play this video, pay attention to this, then we are going to be discussing about it, hi, in this lesson you will learn how to describe, ask and answer questions about appearance, let's go over the audio program, notice the questions they use to ask for the information needed, describing people, general appearance, what does she look like, she's tall with red hair, she's gorgeous, does he wear glasses, yes, and he has a beard, age, how old is she, she's about 32, she's in her 30s, how old is he, he's in his 20s, height, how tall is she, she's 1 meter 88, she's 6 feet 2, how tall is he, he's quite short, hair, how long is her hair, it's medium length, what color is his hair, it's dark brown, it's light brown, he has brown hair, when she's in her 30s, like, for, okay, when I keep here, yeah, because we need to discuss this, this kind of questions, okay, um, if you refer this information, it says the rest of questions, depending on what we are talking about, um, we're gonna, uh, talk about someone, so, and wanna see, and Nadia, do you have any questions? Yes, teacher. Okay, go ahead, and ask. Uh, how many, how many words do you use to, um, um, as an emphasis? For example, uh, fairly, pretty, very, pretty, and how, um, how many words we can use for this example? For which one? Exactly. It's very, very tall, pretty, pretty tall, fairly. Ah, that's going to depend on the, that's going to depend on, on the, uh, adjectives that we're using. So, uh, if you want to emphasize on something, you can use very, okay, um, if you want to emphasize about a quality or, 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 someone, or someone looks like, you can use, like, pretty. Ah, sí, eso va a depender, este, muchísimo del adjetivo que utilicemos, cuál adverbio, este, es el correcto, ¿sí? Eh, el very, como les digo, es para, este, hacer como más énfasis. El, el pretty es, este, de igual forma, para hacer un énfasis, pero hablando sobre la, la, este, apariencias, ¿ok? Ah, apariencias, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una referencia directa a cómo luce una persona, ¿sí? Eh, o, por ejemplo, si hablamos de edades, pero, este, deben ser como, 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 como adjetivos específicos. Ok, thanks. Uh-huh, bien. Eh, ¿qué, qué les está aplicando? Ah, esto, perdón. So, eh, we want to use, eh, physical, or age, or hate, we have some, eh, different, eh, questions that we can use in order to ask someone, um, just refining here the information, if you notice here, eh, there are some questions like, whole is she, whole is he, okay, whole is she, uh, there, eh, these specific structures, the ones that we have here, allow us to use, eh, em, well, in this case, sentences in order to describe someone, okay. Eh, if you notice there, in the first question that it says, whole is she, eh, the possible answer that we have is, eh, she is about 32, she is in her 30s, okay, there are some words that you, we use in order to, um, specify and describe someone. Eh, when we talk about hate, we can use questions such as, what told is she? So, wanna, eh, um, identify this, but it can be, like, using, eh, mirrors, or it can use, eh, feets, okay. So, that's gonna depend which one we want to use. Eh, also, we can add in the, in the, in the other questions, if you're not, if you notice there, in the second part, we can use also, um, an advert, and also, the additives, eh, for describe someone. There we have. Eh, en este caso tenemos una, en la que damos la información exacta de lo que se nos está preguntando, y en la otra, pues, simplemente, este, utilizamos adjetivos para, este, eh, dar una respuesta general, ¿sí? Ejemplo, en el número uno nosotros decimos, ella, este, es un metro ochenta y ocho, ¿sí? Y en la segunda nosotros podemos, si ustedes observan ahí, podemos también utilizar, eh, un, si utilizamos el adjetivo, el mismo, perdón, el nombre de she, podemos decir, she is quite taught. She is quite taught. ¿Qué significa eso? Que ella es, pues, eh, un poco alta, ¿sí? Esa expresión es más general que darla, eh, de forma específica. Lo mismo sucede cuando nosotros, este, pues, eh, construimos este tipo de oraciones, eh, y hablamos de, de, eh, de, 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 de alturas de una persona, ¿sí? Simplemente, lo, o sea, lo damos de forma directa, de forma exacta, o podemos, eh, dar esa información de una forma general, y probablemente nosotros no sabemos, eh, de quién, bueno, es, si conocemos la persona de quién estamos hablando, pero no sabemos exactamente, este, qué tan alto es alguien, porque no, no, no tenemos esa información, pues, entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Dar información bastante general, ¿ok? Um, same happens in the case of here, you will, then we have, eh, two different questions, in, in this case, we're gonna ask, like, colon, is your hair? So, we can say, it's medium leg, ¿ok? We are using additives in order to describe that, and also, the second question says, what color is his hair? In this case, we are specifying, uh, because someone is asking for a color, so that's mean that we can use an adjective, in this case, in this case, as you know, all colors are adjectives. So, you can say, like, it's dark, light, brown, or we can say, it has a wrong here. There are, there are, those are the options that we have. The first one, we're using, if you notice, si vemos, este, la, la estructura aquí, estamos utilizando una oración con el verbo to be. It is dark, light, brown. It is. Y en la segunda, estamos utilizando la otra, este, estructura, que es, utilizar el adjetivo y el nombre, el adjetivo antes del nombre, ¿sí? Bien. En la primera, teacher, en la primera, se hace lección al cabello, al cabello, por eso es, eat. Sí, aquí estamos hablando de la medida, ¿ok? ¿Cuán largo? En, 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 to example, what color is, is his hair. En la, the, first answer, we use, eat. It, yes, it is. It is, it is, medio. Ajá, porque se hace alusión al cabello. En la segunda respuesta es, he has brown hair. Ajá. Ajá. Es, 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 la persona, la medida del cabello, o sea. Sí, en este caso, lo que sucede es lo siguiente. En el primer, nosotros estamos hablando sobre la medida del cabello. ¿Qué tan largo es? ¿Sí? Aquí podemos, este, decir que es, eh, bastante largo, medio largo, ¿sí? Corto. Eh, depende ahí, pues, lo que nosotros queramos decir. Es decir, ah, aquí lo que vamos a verificar solamente es la estructura, que para contestar ese tipo de preguntas utilizamos el, eh, sujeto, verbo to be, más, eh, en este caso, este es la información que se nos está solicitando, haciendo uso de los adjetivos, ¿sí? Eh, no necesariamente puede ser medio en leg. It can say, like, eh, short. It is short. How long is your hair? It is short, ¿ok? Ah, y en la otra pregunta, aquí ya esto es, es totalmente diferente lo que se nos está preguntando, porque, eh, estamos, eh, estamos haciendo uso de los colores, sí, recordemos que los colores, todos los colores son adjetivos. Entonces, si se nos pregunta acerca de un color, nuestra estructura va a ser la siguiente, utilizar sujeto, verbo to be, y el adjetivo, que en este caso va a ser el color, este, o utilizar también, eh, la estructura del, este, el adjetivo y el nombre. Que es el que tenemos nosotros en la opción número dos, que es Ron Hayer, ¿sí? Y podemos utilizar la expresión, pero de que habíamos visto anteriormente, he has, Ron Hayer. ¿Más preguntas referente a esto? Do you have any other questions? No, because I'm going to stop here, and I want to show you something else regarding this part, because we're going to move on to the next part. Ok, you may have, this is an interesting topic. We have been discussing about how we use adjectives in English, and what are the structures of it, and also the order that we need to use in order to describe. So, ok, now, in this lesson, it says that we're going, well, in this lesson, in this session, it says that you're going to listen to a dialogue where two peoples use modifiers, in participles, in prepositions. We are going to be studying about these three things, modifiers with participles, and also the prepositions. We're going to check this conversation, and then we're going to be discussing in the video that we're going to find in 4.12, ok? So, first of all, we're going to pay attention to this video, and then we're going to be discussing. Hello, nice to have you back. In this lesson, you will listen to a conversation where two people use modifiers with participles and prepositions. As you listen to the conversation, try to identify the use of participles and prepositions. In the next video, we will teach you how and when to use each. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No. She's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Okay, there we have. I'm going to stop here. Okay, so we're going to move to the next part. There is the use of modifiers with participles and also the prepositions. Pay attention to this. Hello again. In this session, we will understand and use modifiers with participles and prepositions. Modifiers with participles and prepositions. Who's Raul? Participles. He's the man wearing a green shirt. Which one is Raul? He's the one talking to Liz. Who's Liz? Prepositions. She's the woman with short black hair. Which one is Julia? She's the tall one in jeans. Who are the Smiths? They're the people next to the window. Which ones are the Smiths? They're the ones on the couch. When we use modifiers with participles, this is how we use them. A participle is used before a noun and they modify it. They finish with ing, but they are not verbs. They are adjectives. Notice we use prepositions along with more information to modify the noun. In this case, the noun woman. When we use modifiers with prepositions, they go after a noun. Okay, I want to stop here. Participle, this is how we use them. Okay, here. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto de los participles. Existen ciertos adjetivos que nosotros tal vez podemos identificar en una oración y muchas veces confundirlos con verbos. Ustedes saben verdad que existe una forma de construir verbos con el ing. En este caso, a esos verbos les llamamos verbos continuos, ¿sí? Recuerdan ese tema. Eso tiene que ver con el presente continuo y todo eso. Bien. Déjenme decirles que en este caso, no todos aquellos verbos que terminan en... Perdón, no todas aquellas palabras, perdón, que terminan en ing son verbos. Muchos de ellos, dentro de una oración, la función que tienen es describir algo, ¿sí? O describir a alguien. En este caso, tenemos nosotros las primeras dos oraciones, el primer ejemplo, donde nos dice... He's the man wearing a green shirt. He's the man wearing... Aquí nosotros, si observamos esa oración completa y sacamos elemento por elemento, en este caso me refiero a sujeto, verbo y complemento, Si sacamos cada uno de esos elementos, nos vamos a dar cuenta de que wearing no es un verbo que nosotros tenemos o estamos utilizando aquí como un continuo, sino que es un adjetivo que está describiendo a quién. A un nombre. ¿Cuál es el nombre en el caso de la primera oración? The man. ¿Ok? Ahora, la oración, ¿cómo está compuesta? ¿Cuál sería el sujeto dentro de esa oración? La primera oración, aquí. ¿Cuál sería? He's. ¿Cuál sería el verbo? Is. Is. Muy bien, excelente. ¿Y cuál sería el complemento? The man wearing a green shirt. Aquí. Todo eso que nosotros tenemos ahí se convierte en un complemento. ¿Ok? Al ser un complemento, esto se le conoce como, este, modifiers with pariscibles. In this, in this case. ¿Ok? Modifiers with pariscibles. The man in this complement is going to be the noun that we're going to be using in order to describe. ¿Ok? Ok. Wearing is going to be the adjective that we're going to be using in order to describe a man. And a green shirt is an extra information that we're adding also in order to create. ¿Ok? The noun phrase. ¿Cuál sería? Si lo vemos ya, este, de lo que hemos venido trabajando anteriormente. ¿Cuál sería el nombre que se está utilizando dentro de la descripción del participio? ¿Cuál sería el nombre que se está utilizando dentro de la descripción del participio? ¿Cuál sería el nombre que se está utilizando dentro de la frase, del noun phrase? ¿Usando? Ajá, muy bien. Usando es parte de ese principio. Bueno, veámoslo de esta forma. Ya vimos anteriormente que tenemos dos formas, ¿verdad? Que es usar adjetivos y utilizar nombres. Ahora, si vemos detenidamente esta frase, nos vamos a dar cuenta de que wearing es un adjetivo. ¿Ok? El age, nosotros lo estamos utilizando como un determinante. Y el wearing sería el otro adjetivo. Ahora, vean esto. Sucede que, como nosotros, aquí tenemos el wearing, perdón. Olvide mencionar también que este sería nuestro nombre a describir. Sucede que, si prestamos atención detenidamente, nos vamos a dar cuenta de que esta expresión, a green shirt, tiene la característica de un adjetivo más, perdón, del uso de los adjetivos más el nombre. Tenemos un determinante, un adjetivo y el nombre. En este caso, que es shirt. Ahora, wearing, que es parte del adjetivo, ¿cuál es la función de eso? ¿Sí? Bien, esto se le conoce como un modifier. ¿Por qué? Porque nos permite utilizar la frase que nosotros vamos a describir. ¿Sí? Y a la cual nosotros le vamos a anexar los adjetivos. Ahora, le da un complemento a la oración cuando nosotros construimos y agregamos los modifiers. Para nosotros, dicho de otra forma, para proveer más información o especificar más información sobre lo que hacemos referencia. ¿Sí? Si yo digo, the man, the man, ok, wearing a green shirt, fácilmente nosotros vamos a identificar. Ah, se está refiriendo, pueden haber en, digamos, un grupo de personas, cinco hombres, ok, todos vistiendo una camisa de un color diferente. Bien, ahora, si yo voy a utilizar esta expresión, the man, wearing a green shirt, fácilmente yo voy a poder identificar quién es esa persona, ok. Ahora, si yo digo, o utilizo la expresión, the man, wearing a green shirt, ok, donde no uso el adjetivo, pues fácilmente me voy a confundir. Porque si tengo cinco personas utilizando una camiseta y no puedo describirla, o sea, no puedo dar una información que me permita a mí identificar, y al final, pues, este, no, 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 no se comprendería el mensaje. No sé si me doy a entender. La importancia que tenemos en el uso de los, de los adjetivos. Dentro de una conversación. ¿Sí? ¿No? Sí, Cher, quiere decir que, entonces, el objetivo lo vamos a usar para identificar cierta cosa o cierta persona. Sí, prácticamente para ese. Este sería el uso que tendría, este, principalmente, para identificar, o sea, ser más precisos a la hora de, este, dar una información, ¿sí? Porque sí podemos mantenerlo de forma general, pero si, digamos, usted quiere identificar sobre X cosa, usted tiene que ser más específico a la hora de describirlo. ¿Cómo lo describe? Utilizando adjetivos, ¿sí? Nosotros vamos a, ya vimos anteriormente qué tipo de adjetivos podemos utilizar. Podemos utilizar colores, podemos utilizar tamaño, ¿sí? Podemos utilizar, este, en el caso de personas, pues, edades, que son, pues, palabras que nosotros utilizamos para, este, describir a alguien, ¿sí? Todo eso se le conoce como adjetivos, ¿sí? Sin la ayuda de los adjetivos, muchas veces, cuando hablamos y no los utilizamos, no se comprende, este, en la totalidad, pues, a qué nosotros hacemos referencia. Es como que yo les diga, este, por ejemplo, seleccionen, vamos a ver, un ejemplo bastante sencillo. Bien, seleccionen, este, un botón de la banda de botones que se encuentran en Zoom. Seleccionen un botón. Y ustedes se van a ir al Zoom y van a ver, van a ver la banda de botones que tenemos ahí y van a decir, ¿y cuál? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no lo he descrito, solamente estoy dando una información general. Entonces, ahora, si yo digo, seleccionen el botón de color verde en la banda de botones, fácilmente nosotros identificamos. Entonces, ese va a ser el uso principal que nosotros le vamos a dar a los adjetivos, de describir algo, ¿sí? Obtener más información por medio de descripciones. Ahora, vamos a ver un poco sobre las preposiciones. ¿Qué son las preposiciones? ¿Saben qué son las preposiciones? ¿No? Sí, Ben. Ajá. ¿Es, por favor, más información sobre esta persona? ¿Más información sobre la locación? ¿Es sobre la locación de la persona? Vaya, este, sí, más, tenemos la idea, tenemos la idea de lo que es una preposición. Bien, una preposición es algo que nosotros utilizamos, este, para establecer una dependencia entre dos o más palabras, ¿sí? Y, ¿cómo así? Digamos que sirve como un complemento, ¿sí? Para nosotros poder relacionar algo con algo, ¿sí? No sé si, sí, 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 si me voy a entender de esa forma. No mucho. Para distinguir. Sí, pero más que todo nos sirve para conectar. Esa va a ser la palabra clara. Ok. Conectar, ¿sí? Conectar, este, en este caso, X información con otra información. Tenemos como preposiciones, bueno, muchísimas categorías. Están por ahí las prepositions of place. ¿Para qué nos sirven las prepositions of place? Bueno, las prepositions of place nos sirven para nosotros poder identificar este, dónde se encuentra X cosa o X lugar, ¿sí? ¿Conoce usted las prepositions of place? ¿Ya las han estudiado? In, on, at. Ok. Next to. Ajá. In, on, between. Behind. Between. Between. Muy bien, excelente. Todos esos son prepositions of place. Muy bien. Esos prepositions of place a nosotros los ubicamos back. Si nosotros vamos a hablar de una ciudad o diferentes lugares dentro de una ciudad. Para poder identificarlos, nosotros usualmente, este, utilizamos como direcciones. Digamos, podemos encontrar el banco seguido del, la biblioteca. Seguido de, si dentro de la oración nosotros lo identificamos de esa manera, este, nos vamos a dar cuenta que estamos conectando una cosa con la otra. Esto es solamente para hacer una referencia. El banco está seguido a la biblioteca. Seguido a la biblioteca. ¿El que estamos conectando? Al banco y la biblioteca. Es como para tener una referencia. ¿Sí? Ahora, eso mismo nosotros lo podemos aplicar en el uso de los adjetivos. Francisco, creo que tiene una pregunta. Ah, no, lo siento que ya pronto me voy a desconectar que son las 9 y 4 y tengo que ir a terminar un trabajito. No, miren, ahorita que lo mencionas, bien, estoy viendo que, pues, ya se nos ha terminado el tiempo, de hecho. Este, así que vamos a dejar continuado este tema. Es un poco extenso, por eso nos hemos tardado ya más de dos días, este, solo hablando de lo mismo. Pero, este, el día de mañana vamos a terminar con lo de las proposiciones y, este, vamos a estar trabajando unos ejercicios. Lastimosamente no les pude compartir los enlaces que tenía para que trabajáramos, pero el día de mañana, pues, iniciando la clase vamos a hacer unas prácticas sobre las proposiciones y vamos a hacer un repaso a lo que hemos estado viendo el día de ahora. Eh, como les digo, lastimosamente se nos fue la hora, así que nos estaríamos viendo el día de mañana. Cuídense mucho, bendiciones y, pues, pasen una feliz noche a todos. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.